La actual generación de jóvenes está mejor preparada, por lo que es importante incentivar la participación de la juventud en una nueva etapa de transformación de la agenda política, económica, cultural y social, según comentó Fernando Balmés Pérez, presidente de la Junta Local del INE, al presentar la convocatoria del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2016. En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del INE en Mérida, participó también Enrique Borjas Romero, secretario de Juventud del Gobierno del Estado, quien informó que por vez primera, Yucatán participará en las cuatro categorías de este concurso, que son las de jóvenes de 12 a 15 años de edad, 16 a 18 años, 19 a 24 y de 25 a 29 años de edad. Los interesados tendrán hasta el 17 de junio para inscribirse en la dirección www.debatepolitico.gov.mx De información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias. Gracias.